Consejos de salud. Hoy, higiene en la cocina. Es muy importante que laves bien los alimentos antes de consumirlos, especialmente las verduras y hortalizas. De esta forma, evitas la contaminación, prevenís enfermedades y cuidás tu salud y la de todos los que querés. Empecemos a sentirnos mejor. Presidencia de la Nación.